¿Cuál es tu técnica para llorar, Claribel? ¿Tenés alguna técnica para llorar o la misma escena te lleva a la lágrima? No, la misma escena me lleva. No tenés que pensar en nada torturante, digamos. No, para nada, no me parece que es así. Creo que es un cuento que uno tiene una forma de contarlo y si uno se relaja realmente y cuenta lo que está contando el cuentito, te pasa naturalmente. Si tenés esa sensibilidad, si no por ahí tenés que laburar otras cosas. Pero para mí jugar es una especie de juego y me gusta... En realidad lo que me gusta es comunicar algo, que le llegue algo a alguien y si llega a través de un sentimiento alegre, triste, de enojo o de angustia, llega de esa manera.